3, 2, 1, we have ignition Y chicos, los invito a ver un Jetta A3 color rojo con rines cromado, achaparrado, de nuestro amigo Maciel Macías ¿De qué club eres Maciel? ¿Qué auto traes? Un Jetta rojo A3 Gracias Y tú, Javi, cuéntanos con qué sigues. Bueno, chicos, yo les voy a presentar un Spark rojo con rines 17, video y audio de nuestro amigo Javier Mandoja. ¿Qué modificaciones tienes? Se le han adoptado el motor, se le han puesto fobos, el habitáculo se ha pintado al plano del carro, se le han puesto el Rines 17 y varios detalles que vamos a hacer. ¿Puedo hacer tu auto? Claro, te puedo. Bueno, ahora les voy a presentar un auto que es un Corsa Azul 2005 con alerón trasero, puertas Lambo, cofres de sida de nuestro amigo David. David Isabel, Salvador Contana. ¿Eres de algún club, David? Sí, de Autoplus Truffle. ¿Qué auto traes, David? Un Corsa por el 2005 Azul. ¿Cómo es el que define tu Corsa? Puertas, cofre, audio, todo el carro, todo miro, lo podemos ver. Claro, ok. No, 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 no. Y bueno, Karen, cuéntanos ahora que nos vas a presentar. Bueno, yo les voy a presentar un Chevy C3 2010 plata con alerón trasero de nuestro amigo Enrique López. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Enrique López Obrador ¿De qué tipo parece Enrique? Enrique López Obrador ¿Qué auto trae? Enrique López Obrador ¿Qué modificaciones tiene? Enrique López Obrador ¿Podemos ver este auto? ¿Te leten las motos? Ahora te invito a ver esta Harley Davidson color gris con motor 1600 customatizada de Roberto Espinosa Harley Davidson, modelo 1700, 1600 customatizada ¿Eres de Run Club? Sí, soy posible independiente ¿Podemos ver tu moto? Claro, adenerte por favor ¿Qué opinas del mundo de las motos? Es fascinante, es fascinante Todo tipo de motocicletas es bienvenida para las demás Por ejemplo aquí en esta ciudad ¿Qué opinas del mundo de las motocicletas es bienvenida para las motocicletas? ¿Qué opinas del mundo de las motocicletas es bienvenida para las motocicletas? ¿Qué opinas del mundo de 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 las motocicletas? ¡Gracias!